¿Sabes amor? Me pregunta por ti Acepta por favor salir conmigo Así sea solamente para hablarte como amigo Y puedas conocer un poco más de las razones Que me hacen dedicarte a este montón de canciones Llanquita y hay en ti una llamita De querer vivir una experiencia distinta Que tal y te despierta esas maripositas Por favor acéptame a una escena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisas? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios en la vida No me dejes caer de las alturas ¿A dónde me tiene esta carita tierna tuya? Déjame vivir enredado Por favor vamos a intentarlo ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? Chiquitita te me ha puesto difícil Pero vale la pena por eso yo estoy aquí Yo solo quiero ser la foto de tu perfil Déjame que pedir quiero tu beso en rifle Imagínalo Dándonos besitos viendo donde flingan mi habitación Vándonos de party baby ya salte de esa prisión Pero es tu decisión Si te vienes conmigo te quedas con el perdedor ¿Qué tal que un día grites con orgullo? Que lo mejor que te ha pasado ha sido conocerme Que nunca imaginaste sentir algo tan puro Cada vez que con ternura esa boquita te bese No creas que dejaré de enamorarte Tengo fe que de otra forma un día tú vas a mirarme Y te pido por lo que tú más quieras en la vida Que por favor me aceptes una cena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios en la vida ¿Qué tal que te enamoras? ¿Qué tal que te enamoras? Ya eres mía ¿Qué tal si te enamoras? Y ni siquiera lo sabes Que te pido por lo que tú más quieras ¿Qué tal que te sufres mía? Yo me invito a trabajar Yo me invito a trabajar Y no te provoquen otros labios en la vida ¿Sabes, amor?